Gracias compañeros, buenas tardes para usted y los amigos televidentes. Como ustedes lo mencionan, nos encontramos aquí en las cercanías de la cámara que se encuentra en Autopista General Cañas, específicamente unos 300 metros al oeste del más por menos en este sector. Recordemos que el sistema de monitoreo en carretera empezó a regir desde la medianoche de este jueves y según los datos del Consejo de Seguridad Vial, 1.224 conductores habían infringido la ley. Eso quiere decir que en apenas 12 horas de esta entrada en vigencia de este proyecto de la Policía de Tránsito, ya esa cantidad de conductores han sido multados. Recordemos que las cámaras están instaladas en cinco puntos diferentes en esta primera etapa. Y bueno, para ampliar más detalles y evacuar las dudas que muchos conductores aún tienen, nos encontramos aquí en vivo con don César Quirós, director de la Policía de Tránsito. Buenas tardes, don César. Empecemos tal vez viendo las consultas que nos tienen los conductores. En este caso es de doña Leila de Pacheco. Ella nos tiene una consulta o les quiere realizar la siguiente consulta.